Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Hacía bastante tiempo que nos enseñaba un haul de compras de la tienda de las manualidades Que como ya sabéis colaboro con ellos y me han mandado un montonazo de colecciones de papel para hacer proyectos Vamos a verlos, lo primero que os presento es una nueva marca que ha traído la tienda de las manualidades Y es distribuidor oficial en España y es de Flavir Designed que si no me equivoco son italianos Y tienen unos papeles sobre todo enfocados a cuentos infantiles y también tienen algunos de flores Yo voy a hacer un proyecto próximamente con esta colección que se llama The Prince and the Fox O sea el principito, bueno el príncipe y el zorro Y está inspirado como os lo podéis ya estar imaginando en el cuento del principito En el libro vamos Y voy a hacer un proyecto muy sencillo y genial para hacer estas vacaciones Y próximamente en un par de semanas calculo lo subiré a Youtube Así que atentas porque viene muy pronto este tutorial De todas maneras yo os avisaré en las redes sociales de cuando lo suba Y os mandaré fotos y todas esas cosas Pues bien, estos papeles tienen 170 gramos Y vienen 10, vale Y os los enseñaré a cámara rápida declaration de harства Quitean ¡Yikes! ¡Yikes! Yikes! Like, upside catouston Yえて tus pain ¡Sí! Y imitation De sjothis Que quieres Ha hàng Ya ¡Vamos Si U debo deciros que huelen estupendamente bien la siguiente colección que vamos a ver es otro formato ya veréis está inspirado en el mundo del ballet en realidad es el lago de los cisnes y este en cambio tiene menos gramaje son 170 pero vienen más hojas vienen 16 hojas vamos a verlas también son a una cara o sea que es un papel ideal para pegarlo sobre una cartulina básica o una cartulina texturizada de scrapbooking y y y y y y Los veo unos papeles increíbles Para hacer algún trabajo relacionado con el ballet Para complementar Si queremos los podemos complementar con un rosa palo Y quedaría un proyecto muy muy fino Una colección interesante Ya os enseñaré que ideo con estos papeles Y de Ceobela que es una marca también italiana Que se está vendiendo mucho en España este último año Pues tengo de Muse Bueno, la Musa Que son súper románticos, súper savvy Con unos tonos así también un poco envejecidos Del que pienso hacer un proyecto súper bonito Y luego este que me encantó Porque es muy masculino No sé, es un rollo que me llamó mucho la atención Es Collateral Rust Y son oxidados, coches, rutas Me parece muy chulo Y viene con papeles básicos para complementar Y haremos un proyecto grandote con esto, ¿vale? Y voy a enseñaroslo así un poco Empezaremos por la Musa De Muse, de Muse La Musa O como se diga Son 12 papeles de la doble cara Y tienen 190 gramos En la contratapa lo primero es que vienen recortables Y me parece una idea Estupenda Estupenda Iba a decir otras palabras Venga, me parece una idea cojonuda De verdad Y nada Uy, el ventilador Qué gracioso La tetera No sé Tiene un rollo romántico Vintage, savvy No sé cómo definirlo De verdad Pero preciosísima Os voy a acercar para que veáis un poco los motivos ¿Veis? Qué chulos que son Mirad la pila de libros Ahí Y vamos a ver los papeles Este papel Me recuerda a una persona A una escritora que tenemos en Miranda de Ebro Que está ya escribiendo su tercer libro Y va por ti Vanessa Hernando Un montón de manchurrones así súper chulo Y la calidad de las hojas Me encanta Está muy muy bien también La verdad es que para ser de 190 gramos Da la sensación de que tenga más Esto del gramaje es algo muy muy curioso La verdad La verdad es que 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 la La verdad es que no me los imaginaba Para nada así Y me parece que tienen unos diseños Súper bonitos Y súper fáciles Para trabajar con ellos Porque no tienen dibujos muy grandes Tienen partes como muy lisas Las traseras Las hay como súper lisas No sé Me parecen preciosos A ver que sale de aquí Por cierto En la cajita de información Os voy a dejar enlace A los libros que vende Esta mirandesa Y los vende a través de Amazon Así que os voy a dejar su enlace Porque hace unos libros De novela romántica muy chulos Y hay que apoyar a las jóvenes promesas Un besazo guapa Y ahora vamos a ver Con lateral ras Que como os decía Tenemos dos partes El paper pad Que es la colección de papeles 12 papeles A doble cara De 190 gramos Igual que los anteriores Y además tiene complementos Que son las patterns pad Que son pues 8 papeles extras De fondos más básicos Para complementar con esto Entonces ya tenemos Una cantidad Bastante grande De papeles Para crear un proyecto Maxi proyecto Que es lo que me gusta a mi Maxi proyectos Y vamos a ver un poco Como son Y me va a encantar Aquí añadir engranajes Y cosas Si es que estoy deseando usarlos Lo que pasa es que Esto lo vais a ver ahora En agosto Y seguramente Para octubre Me habrá dado tiempo De hacerlo O bueno Yo os avisaré Ya lo sabéis Lo que pasa es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Un abecedario en la contratapa ¡Qué interesante! Son básicamente fondos oxidados y texturas de óxidos de paredes que quedan muy chulos. Es una colección que tiene muchos muchos colores y es muy interesante y para hacer algo a un chico que le guste el motociclismo, los coches, la mecánica es la colección ideal. Y ya para terminar, por Instagram os enseñé un haul de compras. Que si queréis ver, me decís en comentarios y pongo la historia en destacados. Pues me faltaron unos papeles de Cosmos de Cristina Radovan y son estos que ya me los han enviado los de la tienda de las manualidades. Me cogí otro papel de este porque me parece tan bonito que quería tener más de uno. El de astronomía. Porque ya sabéis que en la tienda de las manualidades os venden la colección, el pad completo o varios papeles sueltos por hojas sueltas. Por eso yo opté con cogerme estos dos sueltos. Este y el de las etiquetas. Que es muy, muy chulo estos marquitos para poder aprovecharlos. Incluso para recortar más figuritas. Y luego también este molde para usar con pasta de textura de esta flexible. No sé si vais a ver mucho. Pero es el de, tiene el ciervo, la astronomía, el mapa este de las constelaciones. Creo que no vais a ver mucho. Y esto es lo que me faltaba por recibir y ya he recibido. Y nada más. Pues nada, lo dicho espero vuestros comentarios aquí abajo. Y nos vemos muy pronto. Voy a estar subiendo dos videos mínimo por semana durante el mes de agosto. Porque tengo mucha colección de videos atrasados que quiero dándole salida. Y además de esto tendréis en agosto el tutorial con los papeles de Prince and the Fox. Así que nada, me despido. Muchas gracias a la tienda de las manualidades. Y besucos cucos para todas y para todos. Adiós. 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 Adiós.